Los invitamos a entonar nuestra canción nacional. La invitación, de verdad, se ve muchísima gente, el ambiente está bueno, así que espero que nos acompañe más ratito al español, al viento y al abramado, porque es la que nos acompaña, después de la buena empanada. Si te tiene mucho río, ay, no, caúnalo, caúnalo y soy muy bonito. Ya está la vista, la pareja, se vuelve. ¡Vamos, ay, no, caúnalo! ¿Estamos en Chino o no? ¿De dónde está la palma? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Muchas gracias! Buenas tardes señor alcalde, solicito autorización para dar inicio a la presidencia de la presidencia de la presidencia de 2014. Si permiso, con seguido a mí. Muchas gracias. Gracias. Autorizado por el alcalde. Uno a la isla, encabezada por su presidente, Carlos Herrera, su secretario, José Bustamante, su tesorera, Lucía. La situación lo hace. Grupo adulto mayor, Los Rosales, fuerte el aplauso. Tiene su fundación el 31 de octubre del año. La capilla católica de la isla. La capilla católica de la isla de la comuna de Sagrada Familia se encuentra en un terreno que donó los Valgo Martínez a los alzobispados de Talca. Desfilan ante ustedes y ante las autoridades presentes, Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, la isla de Lontúe. Se pierde manteniendo una vida eternada. A continuación lo hace el taller. Para así sacar adelante y seguir realizando más actividades, logrando los objetivos del taller en conjunto. Todo se puede lograr. Arrubación de autos Tuning. Ahí viene el M&B. Señores, lo más esperado. Aquí tenemos... También categoría motos. ¡Fuerte el aplauso para los chicos buenos que siempre están presentes cuando los necesitan. También acá en el desfile pasa ante las autoridades la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de la isla. Acá encabezada por Ignacio Rojas. Don Marcelo. ¡Con Lalo con la bandera! ¡Y Don Ramos vienen ahí, señores! Pasando el que toma fuerte el aplauso para aquellos que siguen cultivando nuestras tradiciones. Yo muy agradecido este año de haber participado con el desfile porque se volvió a retomar ya que hacían 3 o 4 años que no se había hecho el desfile. Y un orgullo del puerto de nuevo y los vecinos lo pedían para poder participar y tener una actividad diferente a otros años que lo han tenido. También se reconocieron a 3 vecinos y lo cual estaba muy contento, emocionado por la participación que ellos tuvieron y que nosotros lo reconocimos a ellos. Así que feliz también. Acordamos mucho que los sirios hijos, las señores periquitos. ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! Con nueve hijos, diecinueve nietos y diecisiete diez nietos. A los chicos, los grandes, los gordos, los placos, los rubios, los niños. La honra y la gloria es para el Señor y el Señor bendice a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Señor, les bendiga. Gracias. Estamos muy contentos por el desfile, sobre todo terminando con los pañuelos al viento. La gente se fue toda para el sector La Isla Ramada, disfrutando mucho después de una empanadita. Así que muy contentos, harta gente, de verdad, harto cariño. La gente con ánimo, dieciocho de septiembre, así que no, muy conformes y a seguir batallando. La gente con ánimo, dieciocho de septiembre, así que no, muy conformes y a seguir batallando. ¡Suscríbete al canal!